Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es jueves 21 de enero del 2021. La iglesia nos presenta el testimonio de santidad de Santa Inés, virgen y mártir. Esta jovencita romana tendría entre 12 y 15 años cuando espontáneamente se ofreció a morir por su fe cristiana en el tiempo que arreciaba la persecución de Dioclesiano en el año 305. San Ambrosio nos ha conservado el relato del martirio de Santa Inés, a quien la iglesia le ha tenido una especial devoción. Es sin duda una de las más ilustres mártires de la iglesia primitiva, mereciendo ser inscrita en el canon romano de la misa. El evangelio que vamos a compartir con ustedes se toma de San Marco capítulo 3, del 7 al 12. En aquel tiempo, Jesús se retiró con su discípulo a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileo. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticia de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todo lo que padecían algún mal, se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban, ¡Tú eres el Hijo de Dios! Pero Jesús le prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. A la luz de la palabra de Dios que hemos escuchado, después de las cinco escenas conflictivas con los fariseos, el pasaje de hoy es una página más pacífica, un resumen de lo que hasta aquí había realizado Jesús en Galilea. Por una parte, su actuación ha estado llena de éxito, porque Jesús ha curado a los enfermos, liberado del maligno a los posesos, y además predica como ninguno. Aparece como el profeta y el libertador del mal y del dolor. Nada extraño lo que leemos hoy. Todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo, pero a la vez se ve rodeado de rencillas y controversias por parte de sus enemigos, los fariseos y los letrados que más tarde acabarán con él. De momento Jesús quiere, aunque no lo consigue, que los favorecidos por sus curaciones no las propaguen demasiado para evitar malas interpretaciones de su identidad mesiánica. A la luz del mismo pasaje, también tenemos nosotros la oportunidad de recordar que nuestro Señor murió y resucitó. Sigue estando cerca, aunque no lo veamos. Nos quiere curar y liberar y evangelizar a nosotros. Lo hace de mucha manera y de un modo particular por medio de los sacramentos de la iglesia. En la Eucaristía es Él quien sigue hablándonos, comunicándonos su buena noticia, siempre viva y nueva, que ilumina nuestro camino, se nos da el mismo como alimento para nuestra lucha contra el mal. Es maestro y médico, alimento para cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestra reacción personal? ¿La de los agradecidos? ¿La de la gente interesada? ¿La de los curiosos espectadores? ¿O la de los que se ausentan de su figura y pretenden hacerle callar porque resulta incómodo su mensaje? Además, ¿intentamos ayudar a otros a que sepan quién es Jesús y lo acepten en su vida? Amado Señor Jesús, que nuestra oración esté siempre orientada a descubrir tu nombre, tu figura, tu acción como Dios que se nos ha revelado y colocarnos junto a la muchedumbre que acude de todas partes para adorar y bendecirte porque tú eres nuestro Dios y Señor. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.